Hola, ¿me permites orar por tus hijos y mis hijos en este momento? Padre, gracias por nuestros hijos, pero te confesamos que hay días, Señor, que no sabemos qué hacer. Y por esto es que en este momento venimos a ti. Queremos traer la vida de cada uno de nuestros hijos ante tu presencia, ante tus pies. Derrama, por favor, tu gracia sobre ellos, tu protección. Los podrías tú guiar en el mejor camino. Bueno, podrías tú trabajar donde nosotros no podemos trabajar. Trabaja en el corazón de ellos. Te pido que los apartes y los protejas de todo mal. Deshaz toda acechanza del maligno en contra de mis hijos. Guíalos ante sendas de justicia. Guíalos hacia tu voluntad, hacia tu luz y hacia tus propósitos. Te los encomendamos el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si la oración te ayudó el día de hoy, por favor, compártela con otros.